Bueno, quiero darle las gracias a Elías por la invitación y la oportunidad para poder compartir mi visión para el año 2021. Va a ser un año difícil, complejo, con una profundización a partir del 5 de enero de la crisis institucional del país, en el contexto de una crisis humanitaria compleja y con un proceso hiperinflacionario que ya va para cuatro años y que se va a traducir en la cuarta reconversión monetaria en el país. Una reconversión monetaria que a principios de año va a ser ejecutada sin que necesariamente se sustituya el cono monetario, es decir, los billetes y por lo tanto sea una reconversión estrictamente digital. Y a la par de eso vamos a tener un proceso de dolarización creciente. Ya 50% de las transacciones en el país se están haciendo en dólares. Eso tiene unas implicaciones muy grandes y debe crecer ese porcentaje, sobre todo porque si bien en el mercado hay más disponibilidad de bienes y servicios, lo cierto es que los temas de accesibilidad a esos bienes y servicios por parte de las personas es cada vez más difícil. Eso se traduce en una serie de recomendaciones muy básicas. Mi primera recomendación es que seamos muy cuidadosos en la administración de los recursos, porque en ese proceso de dolarización básicamente lo que implica es que cada vez tenemos que administrar mejor unos recursos que son escasos, no solamente porque la gente no tiene los niveles de ingresos para poder pagar muchos de los servicios que necesitamos en nuestras comunidades, en nuestras urbanizaciones o en nuestros edificios. Y por lo tanto ese esfuerzo colectivo a través de condominios, la disponibilidad y la disposición a pagar por esos servicios es limitada, porque hay muy poca disponibilidad. Y eso supone del lado de los administradores de los condominios, en general de las organizaciones comunales, una gran disciplina administrativa. Y dado ese proceso de dolarización, eso implica no solamente ser disciplinado, ser muy cuidadoso en los gastos, en priorizar muy bien las áreas de mantenimiento, ver sus nuevas inversiones que puedan acarrear nuevos costos de mantenimiento, sino más bien también tener mucho cuidado en entender que en un mercado que todavía no se termina de dolarizar, hay muchísimos diferenciales de precios para bienes y servicios y eso supone una gran disciplina también en la búsqueda.